El siguiente contenido es sólo con fines de entretenimiento, y no debe ser tomado en serio al ver esto, me liberas de cualquier responsabilidad. Pues se me van tus trenes a noche. Puta, y ahora sí voy, se pasa y quiriendo, pues. No, pero acelerar no va a ser más. Si no, se va a ir más lejos. Corre. Es que tratan de pasarle antes, que sigan corriendo más. Siéntate hermosito. Miras, uuuh. Artrota esta. Allí están amadados los dos, miras. Si. Son capaces de encedarse. Parate delante de ellos con el auto. No puedo esperar de pasar. Cuando se junten a la derecha. Ahí. Mira, mira. Mira, mira, mira. Puta, este lugar es bien tétrico de noche, viejo. Allá está la maliza. Y hueras. Vámonos a la mierda. Vámonos a la derecha. No, no, no. Ha, 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 ha. a mi con carne carne y huevo no se que me he hecho carne y motel carne de no se que mierda será bueno estamos en un nuevo viaje a donde estamos llegando? Churumani no? si has hablado ayer con el Fernando mientras estaba cargando gasolina lo has renovado tenemos vuelta 5 minutos si si a disparar creo que vení por aquí un poco un poco un poco un poco un poco un poco vamos a facturar agua a comer algo a comer pescado también también Túnel. Puro precipicio. Bueno aquí estamos camino a Chulomani y como pueden ver hay bloqueos. Es una mierda, ¿no? Puro precipicio. Bonito nomás. Acá me marca, pero... Es una mierda. Pueden ver que tenemos unas amolletas aquí. Camino inaccesible, ¿no? Jajajaja. Seguimos esperando a que pase... ...a que se vuelva a que se derrumba. Un poquito lo van a hacer llegar. Pero un cacho me estaba apestando. Ya, cuando se derrumba... Vean las piedras. Hay que esperar a que pase el tractor porque si no... ...se mierda, se nos apoya. Es el que viene a quitar el tractor. A ver como le hace. El Aldo canta bonito. Yo a... ¿Cuál Aldo? El Aldo... ...de fin es... ...juega fútbol bien... ...completo es el Aldo, ¿no? ¿Cuál es el Aldo? Un gorbito es el... Llegar antes a Huancani... ...y preguntar por camino al Río Blanco, ¿dónde es eso? Para la... ...lazando a mano... ¿Cuánto falta? Dos horas, ¿no? No, para que termine el cuate. ¿Para que termine el cuate ya? Uh-huh. ¿Por qué ves el duele? Pero es bien bonito el Aldo... ...el Aldo... ¿Ah, sí? ¡Pero un precipicio! ¿Para que no se caiga él? Ok. Así, a la izquierda. Puta vieja. ¡Norales! El típico procedimiento... ...de los Yungas. Nosotros damos paso... ...a cerca del precipicio. ¡Muy bien! 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 Bueno, estamos en Chulumani... ...un pueblo de mierda... ...aquí ha nacido un cuate... ...y... ...ya veo por qué se ha ido... ...es una mierda... ...no hay nada... ...está lleno de bichos... ...frío... ...y... ...se lleno a buscar comida... ...y nos vemos... ...voy a dormir en Coroico esta noche. Estamos en la plaza principal de Chulumani... ...y yo me quiero ir. ...a ver... ...la iglesia nunca falta. Estamos en Chulumani... ...hay una especie de reunión... ...el pueblo y... ...la cagada todo... ...ya me voy. bueno, ¿cane? bueno, ¿cane? ¿qué es? ¿bolito, no? no, ¿cantarito? no, 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 no Caloria aquí, ¿no? Sí Sí Estrecho, ¿no? Estamos en Coripata y el cuate no me ha dado la llave de este lugar, entonces él lo va a hacer a la vuelta y yo lo voy a hacer después. Ahora lo voy a hacer al venir aquí, los sitios solo es chequear de más, yo voy a ir al colegio de Arapata, está toda una disputa. Un pueblo pequeño, como siempre, y viva, estás vivo. ¿Quién está dando la antena? ¿Quién está dando la antena? Gracias por ver el video.